Más que nada empezó como un hobby primero y de poco a poco me fue como encantando el deporte hasta que dejé todos los otros deportes que hacía y me dediqué exclusivamente al rebote. La mañana tengo una clase, después me voy a entrenar y después vuelvo a la tarde a la universidad. Yo digo ya tengo dos horas para estudiar y las dos horas las aprovecho al máximo. Vengo a las clases y pongo atención porque sé que después tengo que llegar a entrenar y tengo que llegar a hacer otras cosas. Y el deporte me ha ayudado bastante a seguir ese ritmo y a no perderme porque las dos cosas tienen que ser bastante rigurosos y ordenados. Entonces eso es algo que yo creo que me ha ayudado mucho. Profesionalmente quiero terminar la carrera de Ingeniería Comercial y me gustaría trabajar como en el Comité Olímpico y haciendo crecer el deporte en Chile y más que nada la medalla olímpica. Yo creo que un deportista de alto rendimiento se despierta todos los días pensando en esa medalla, en tenerla colgada en el cuello y voy a trabajar todos los días con esa ilusión y el sueño de poder colgármelo alguna vez. La universidad es un lugar muy agradable. Tiene un montón de lugares para recorrer y para estar. Y a veces te encuentras ahí con alguien que es de tu misma ciudad, entonces ahí uno se hace amigo y todo y como que comparten las mismas raíces. Si eres sansano, sigues siendo sansano toda tu vida. La gente mayor que estudió en esta universidad todavía se siente identificada con ser un sansano y como que viven la experiencia como toda la vida, no es solo como durante los años de la carrera. Es algo que va a durar, va a trascender durante toda mi vida. ¡Suscríbete al canal!